En sala de juntas de la Secretaría de Gobierno, la titular de este despacho presidió Consejo de Seguridad, espacio de autoridades en el que se conocieron denuncias sobre la existencia de chiquitecas en diferentes comunas del municipio y de adultos que estarían detrás del expendio de drogas sintéticas en estos sitios. Donde están participando menores de edad, y no solamente es que los menores participen, es que se están generando situaciones que están afectando la tranquilidad, incluso la salud y la integridad de los niños, porque estamos hablando del consumo de alucinógenos, las más llamadas pastillas sintéticas. La preocupación de las autoridades sobre esta advertencia conllevó al trazado de estrategias que hará la Fiscalía y la Policía para hacerle seguimiento a esa denuncia, al tiempo que le hicieron un llamado a los padres de familia para que estén al tanto de los movimientos de sus hijos. En donde se han observado concentraciones de menores de edad, en lugares abiertos al público, en vías públicas e incluso en domicilios, sabemos que hay reuniones de domicilios donde no solo se reúnen para llevar a cabo celebraciones o reuniones donde consumen bebidas embriagantes, sino también presuntamente se sabe de que consumen otro tipo de sustancias. En el Consejo de Seguridad también fue tema de debate el trabajo de fortalecimiento que se hará entre las instituciones para optimizar la seguridad del gremio de taxistas, quienes en las últimas semanas han sido víctimas de robo. Teniendo en cuenta algunas denuncias que conocimos públicamente la semana pasada, y efectivamente ya la policía se encuentra en esa articulación y en ese trabajo con los señores del gremio, en donde han establecido unas estrategias para garantizarles una mayor seguridad y una mayor comunicación en aras de que la policía pueda actuar de manera inmediata. Y están en ese trabajo, efectivamente están en las labores de investigación para poder dar con la captura a las personas que viene afectando a este gremio. El Ministerio Público, Gobierno Local, la Policía, Ejército y Armada Nacional participaron del Consejo de Seguridad.